Hola a todos. Mi nombre es Patrick Nesbitt. Como presidente y director ejecutivo, quisiera darles la bienvenida a Windsor Capital Group, Windsor Hotels y Windsor Management Services. Primero, quiero felicitarlos. Se han incorporado a una compañía que tiene más de 30 años de éxito en la industria de la hospitalidad. Tanto en momentos prósperos como en momentos de dificultades económicas, Windsor ha logrado mejores resultados que sus competidores y continúa superando las estadísticas de la marca de franquicias. Mientras ustedes celebran su incorporación a nuestro equipo y nosotros celebramos el hecho de contar con ustedes, les aliento a pensar en grande. La industria de la hospitalidad está llena de oportunidades y desafíos. Para algunos de ustedes, su nuevo trabajo con nosotros es otro escalón en la carrera profesional que ya han elegido. Para otros, puede ser una manera de ganar dinero mientras persiguen sus otros objetivos. Donde sea que se encuentren, en el camino de su carrera profesional, este nuevo puesto es su oportunidad de crecer con nosotros y nuestra oportunidad de crecer con ustedes. Windsor Capital Group es una empresa de adquisición, desarrollo y administración de bienes inmuebles comerciales. Puse en marcha esta compañía hace aproximadamente 30 años y hasta el día de hoy seguimos siendo una compañía independiente. Esto significa que la compañía no tiene un propietario fuera de ella. Al mismo tiempo operamos como franquiciados. Eso significa que no somos propietarios de los nombres Embassy Suites, Core Job by Merit, ni de ninguna de las otras marcas. Sin embargo, las compañías que sí son propietarias de esas marcas, nos han otorgado su aprobación para construir, comprar y o administrar hoteles que se enarbolan esas banderas de acuerdo a sus requerimientos. Hoy en día poseemos aproximadamente 30 establecimientos en todo Estados Unidos. Estos establecimientos son controlados por nuestra división Windsor Hospitality Group. Nuestra cartera cuenta con otros establecimientos que administramos como compañías de servicio de administración de terceros. No somos propietarios de estos establecimientos, pero sus dueños nos han contratado para administrarlos, de acuerdo con sus estándares y requerimientos de marca. Estos establecimientos son controlados por nuestra división, Windsor Management Services. Ya sea que trabajen en un establecimiento propiedad de Windsor o en un establecimiento administrado por Windsor, su hotel estará sujeto a nuestros más altos estándares de experiencia en administración, servicio al cliente y hospitalidad. Es un desafío para todos nosotros, pero no estarían aquí si no pensáramos que son capaces y están preparados para lograrlo. Ahora permítanme hablarles sobre el negocio de la hospitalidad al cual ustedes han elegido incorporarse. Existe sólo una medida real del éxito en nuestro negocio, la satisfacción del cliente. Ustedes son la cara de Windsor Capital Group y no tengo palabras suficientes para explicarles lo importante que es recibir a nuestros clientes con una sonrisa y con la voluntad de brindarles un servicio profesional, haciendo todos los esfuerzos necesarios. Una vez más, les doy la bienvenida a nuestro equipo ganador. Ayudémonos entre nosotros para alcanzar el éxito y estar orgullosos de lo que hacemos. Gracias. 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 Gracias.